Gracias a este país, con nuestras manifestaciones, somos los de la batalla de Escanduna, los de Forja Salavesa, los de Aurera, las grandes manifestaciones de este país, las hemos hecho los que estamos aquí ahora y otros que no están. Por lo tanto, compañeros y compañeras, bienvenidos a Santurchi, pensionistas Aurera. Una cosa, se me había olvidado, decir una cosa, el Ayuntamiento de Santurchi, la Corporación Municipal, el equipo de gobierno, nos la ha jugado ya en dos ocasiones. La pasada manifestación, nos dijeron que esto iba a estar ocupado y no lo pudimos hacerla. En esa ocasión, hace ocho días, hemos pedido permiso para enchufar la corriente y no nos han contestado. Por lo tanto, hemos tenido que traer un equipo electrógeno para tener corriente. No vale decir que apoyen a los pensionistas, no lo apoyan.